Tendrán la última oportunidad para rendir la PSU. Esta vez serán enviados a la concha de tu madre con el fin de evitar desmanes. Tú irás a Coquimbo, la ciudad de los unados. Lyoga, al norte de Siberia. ¿A Siberia? Allí está enterrada, mamá. Sella. Sella irá a Plaza Italia. Plaza Italia. Plaza Italia. Te lo explicaré, Sella. Es el mismo infierno y durante todo el año una lluvia de fuego se abate sobre ella. Me importa un pico, haré la prueba como dé lugar. Mi futuro está en manos de esta prueba. ¡Maldición! Si no llego al tiempo, en el peor de los casos tendré que postular a carabineros. No, de ninguna manera. Antes prefiero la muerte. ¿Qué güey? ¡Se tomaron la sede! ¡Por la razón! ¡Con la fuerza! ¿Qué haces aquí? El llamado fue a seguir movilizándose. ¡Tú eres Sanfro de Géminis! Sella, la APC usa una herramienta segregadora del sistema educativo. Y no mide en absoluto las habilidades de lo que realmente te interesa estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!